¡Oye! ¡Es un palmitas! ¡A ver, acompáñenos con las palmitas! ¡Es un palmitas! ¡Es un palmitas! ¡Es un palmitas! ¡Es un palmitas! ¡A ver, acompáñenos con las palmitas! ¡Es un palmitas! ¡Es un palmitas! ¡A ver, acompáñenos con las palmitas! Todo el mundo puede salir a bailar, ¿cierto? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete!